Daño en materiales mayores, aún sin cuantificar, causó el conductor de un tráiler de carga que transportaba cerdos al circular sobre la avenida 10 de Julio por calle 40 de la Colonia Salitral. Información preliminar señala que el tráiler al circular por la zona arrancó con la caja de carga, cables de telefonía y servicios de televisión por cable, con lo que también dañó postes de concreto y red de la energía eléctrica. Uno de los postes de madera de telefonía cayó encima de un automóvil, al que causó daños en la carrocería y rompió el panorámico. El chofer de la pesada unidad resultó, junto con los ocupantes del automotor y lesos, más tarde, elementos de la Policía Municipal y Protección Civil acordonaron el área para evitar otro accidente, ante el enojo de los vecinos que se quedaron sin energía y servicios hasta la mañana de este sábado. Imágenes de información, Armando Mancera, Telemar, Carmen. ¡Gracias!